El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, visitó la parroquia Yuriquín, junto al gobernador de la provincia, Orlando Castillo, y más autoridades, para en nombre del Gobierno Nacional, anunciar la entrega de bonos de contingencia a los damnificados por los deslizamientos de tierra en la parroquia. Por parte del Gobierno Nacional, para que se les entregue bonos de contingencia y también la participación de organismos internacionales como el PMA, para entregar bonos de emergencia a la gente que ha sido damnificada. Se realizó un recorrido y se entregó además ayuda humanitaria, pero la atención de las diferentes instituciones del Estado continuarán. El Cantón La Concordia fue el lugar elegido por el MIES para realizar la Feria del Encuentro, que contó con la exposición de más de 30 emprendedores. Hemos entregado aproximadamente más de 585 créditos de desarrollo humano para los ciudadanos de Santo Domingo. Es decir, hemos tenido una inversión de más de 500 mil dólares para que el día de hoy ellos tengan el dinero para poder invertir en sus productos. Y después de tanta constancia e insistencia, hoy hacen realidad sus sueños, pudiendo exponer sus trabajos y poniendo a exposición de cada uno de ustedes.